El Teatro Emilio Gavira acogía la clausura del curso 2021-2022 de la EFA Elgamonal con la graduación del alumnado de ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, de gestión administrativa, de higiene bucodental y de educación infantil. Una formación profesional cada vez más en alza para el desarrollo del país, decía su directora que cariñosamente bromeaba con la promoción que ahora se graduaba. Bueno, pues nada, estamos otra vez un año más en el Auditorio Municipal Emilio Gavira para celebrar la clausura de final de curso, del curso 21-22 y esta promoción que es la 20-22. Yo digo que es una promoción fantasma porque hasta final de este curso realmente no hemos podido conocer sus rostros, porque hemos vivido con la mascarilla. La directora adelantaba la nueva oferta educativa para el curso que comenzará en septiembre. Y bueno, estamos muy contentos, ¿no? De cara al próximo curso también queremos empezar con el ciclo de grado superior de comercio internacional, porque nos parece que en este mundo globalizado pues es muy importante la comercialización de todos los productos a nivel internacional, el vino, el aceite, los productos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito el objetivo. La alcaldesa Rosa Melchor asistía a esta graduación acompañada del concejal de Cultura y decía que era la única que había podido asistir por motivos de agenda, cuando su deseo era haber estado en todas. La primera edil alababa el proyecto de la EFA, ya que se adecua a las exigencias del mundo laboral. Y esa es la tendencia, yo creo que ese es el camino correcto. Al final hay que formar a los jóvenes, bueno, a todo el mundo, pero porque hay también alguna gente en la EFA que lo que hace es volver a reinsertarse en el mercado laboral por medio del cambio de sector. Pero hay que formarlos y hay que formarse sobre todo en aquello que luego nos es útil y que sobre todo nos gusta y podamos disfrutarlo mientras nos estamos formando y también posteriormente como salida laboral. Con la participación activa de su alumnado, la gala de clausura fue recorriendo todo lo aprendido en este curso.